Estamos terminando un año y creo que siempre los fin de año incitan un balance, ¿no? Es normal que uno como persona y por qué no también las instituciones y también los gobiernos hagamos un balance o de alguna manera repasemos un poquitito de las cosas que hemos transitado en el año. Y yo voy a tomar las palabras de Pedro, tan inteligente recién, cuando decía que los verdaderos gobernantes son aquellos que en vez de echarle la culpa al otro de las cosas que puedan suceder en una comunidad, trabajan con el otro para resolver los problemas de la comunidad. Y esto me parece que es, de alguna manera, la síntesis de lo que hemos logrado entre el municipio de Campo Grande y el gobierno de la provincia este año. Creo que fundamentalmente con una agenda de temas, que lo plantea el Intendente desde el principio del año y la continúa durante el año, con la participación de Ariel en forma permanente desde su ámbito de la legislatura en todos aquellos aspectos. Y creo que estamos terminando el año con una serie de logros importantes para todas las comunidades. Por un lado, todo lo que ha sido la inversión educativa, que me parece que ha sido un tema importante, no solo la ampliación de las aulas, el mantenimiento de los edificios, decíamos, todas aquellas cosas que hemos hecho a lo largo del año, que nos han permitido, más allá de las complejidades del año en lo salarial con el sector docente, hemos tenido prácticamente clases durante todo el año sin ningún tipo de inconveniente. Agradecer al municipio, la ayuda a la provincia con lo que son los convenios, el de mantenimiento, el de transportes y el de alimentos para nuestros chicos, para nuestros estudiantes que han funcionado de maravilla durante todo el año. Por otro lado, destacar este trabajo coordinado en el ámbito de la salud, que tiene como colorario esta obra, una obra reclamada durante muchísimos tiempos por la comunidad de Campo Grande, teniendo en cuenta lo que va a suceder, lo que está sucediendo aquí. Y por otro lado, esta participación integrada con la policía, en el sentido de poder, con fondos de la municipalidad, tener un centro de monitoreo, tener cámaras, que estas cámaras sirvan no sólo para detectar ilícitos, sino también para encontrar pruebas después, que es lo más importante, y que es un hecho trascendente. Y creo que, me parece que la noticia del año, en el vínculo de Campo Grande con la provincia, es la obligatoriedad para el nuevo agente financiero, para el nuevo banco, de la instalación y de la construcción de una sucursal bancaria en Campo Grande. Me parece que esto ha sido una tarea, también una reivindicación importantísima, que cuando sesionó la legislatura, fue incorporado dentro de las condiciones, en los días de, creo que ayer y anteayer, han salido publicados todos los diarios del país y estamos previendo para el primer cuatrimestre de este año 2017 que se inicia la apertura de la licitación, la adjudicación de la licitación, y en esa adjudicación está el compromiso de la sucursal para Campo Grande. Pero aparte hay un compromiso personal del gobernador mío, tanto con Nadiel como con Pedro, de que la primera sucursal que se va a inaugurar de las nuevas sucursales de la provincia va a ser la de Campo Grande. Así que... Conjunto con la de Beltrán. Pero esto me parece que tiene que ver con mucho que está flotando el ambiente y que no lo hemos dicho.